La siguiente cantante, que nos acompaña desde Marchivo, en la región de Ojigis, que tiene acá su propia barra. Deleitó las audiciones con su propia versión del pastor. Bueno, una gran rancherita que nos viene a seguir encantando ahora en cuartos de final en Got Talent, Chile. Aquí está, Naomi Sánchez. ¡Gracias! Me juró que regresaba, pero todo era mentira, porque ya su alma no era de mí. En la noche silenciosa nos miramos frente a frente. Sin hablar, cuando me dijo de pronto que olvidara su cariño, que no me quería engañar. Fue bajo del crucifijo de la torre de una iglesia. Cuando la luna no se alumbró, yo lo estreché entre mis brazos, con ganas de detenerlo, pero el orgullo me lo impidió. Y aso la frente a la iglesia y llorando ante el Cristo. Fue a implorar, al contemplar mi tristeza, el crucifijo de piedra, también se puso a llorar. ¡Gracias! 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 Quiero escuchar a Pancho. ¿Qué te pareció la voz, el talento de Naomi? No, María Naomi, cantas muy hermoso. Ya en las audiciones también lo hiciste. Tiene una voz bella, un gran registro, con unos falsetes preciosos y continuos. Nada, es un placer escucharte. Ahora vamos a escuchar a Antonio Bobanovic. ¡Uy! 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 Don Antonio. Me encantaría ser tan amoroso como Panchito. Pero, lamentablemente, Noemi, yo soy un poco más estricto y creo que te hago un favor en decirte lo que yo pienso, lo que yo escuché. Primero lo tuyo es Miguel Acevedo Mejías, definitivamente. ¿Por qué? Porque tiene falsete y eso ya es un mérito. Pero cuidado, el falsete no es todo en una canción. Yo te invito a seguir trabajando y, sobre todo, estudiando lo que es la música y el valor de cada nota. Te mando un beso. Muy bien. Los conceptos de nuestro jurado, Naomi. Ahora vamos a esperar que ellos tomen una decisión con respecto a la siguiente etapa. ¿Vale? Muy bien. A mí pasa que dentro de lo que cantan rancheras, ella es la mejor. Ella tiene mucho alma, tiene mucho corazón para cantarte. Y creo que le diste un muy buen consejo, Antonio. Tiene que estudiar más. Por fallo dividido, este jurado ha decidido ¿qué? Te incitamos y salentamos a seguir trabajando la música, pero no sigues adelante en la competición de Got Talent Chile ahora. Bueno, Naomi. Ella es Naomi, una voz extraordinaria desde Marchihue, que nos ha acompañado junto a la mamá, junto a toda la familia. Aplausos. 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 Me gustaría, antes de venir, dar un abrazo a los jurados que han hecho el esfuerzo de poder calificarme. Aplausos. Ya, no quede, pero bueno. Aplausos. Aplausos. Quédate con vos mismo, lo hermoso este Yo soy el tío Antonio ¿Nos vamos? ¿Te acompañamos, no? Sí, ahí va Un aplauso para la OMI, para su familia Para el chile Nosotros vamos con el siguiente show En los cuartos de final, aquí en Got Talent, Chile En un programa muy, pero muy especial Mira